¿Qué es Nacho Criado? Nacho Criado es uno de los artistas fundamentales de la primera generación de arte contemporáneo en España. Es un artista pionero en el arte conceptual. En el año 1990, Nacho concibió esta pieza para una exposición comisariada por el crítico y historiador Javier Maderuelo para el Círculo de Bellas Artes de Madrid, titulada Madrid, espacio de interferencias. Esa exposición que contó con artistas de la talla de Concha Jerez o de Balotz fue una exposición fundamental porque fue la primera intentona de hablar de arte específico y de instalación concebida específicamente para un espacio en nuestro país. La obra de Nacho Criado en este momento tiene una importancia clave porque en cierto modo él es el epígono de toda una serie de cosas que pasan a lo largo de los años 70 y 80 en este país. Eso que se llamó en aquel momento nuevas estrategias alegóricas o auras frías que tanto definió un crítico como José Luis Brea, en cierto modo esta instalación, esta no es la voz que clama en el desierto de Nacho Criado, viene a recopiarlo y a centrarlo por completo. La idea sería un pozo, una estructura más de tipo escultórico, medio ruinosa y de la que sale una lengua de cristal, que en plan de similitud podría ser como el agua petrificada y alrededor de esta pieza van una serie de grifos, debajo de los cuales hay pequeños montones de arena. Entonces realmente no es una pieza naturalista, aunque tenga connotaciones de tipo naturalista, pero es una pieza que mueve, a mí lo que me interesa es que se mueva la mente y la vista hacia determinadas regiones que llevan eso, a la soledad del paisaje, a la soledad humana y que de alguna manera sería una metáfora de la realidad. Es muy interesante para entender esta pieza una anécdota del montaje y de la concepción de la pieza. Era una pieza que iba a componerse toda, absolutamente, de una habitación llena de arena, pero digamos que el suelo del Círculo de Bellas Artes no iba a soportar ese peso. Entonces lo que acabó haciendo Nacho es concebirla de otra manera, sustituir la arena por este espejismo de agua que es el cristal y convertir la arena en una anécdota casi como ritual, que tiene que ver precisamente con el fluido del agua y con estos grifos que recorren la pieza al completo. Todo esto también se cuenta en la propia sala de exposiciones con el casi el así se hizo, en la exposición, que son los dibujos preparatorios en donde se ve ese primer momento del desierto, ese intento de arena a finales de los 80, en el 89 y como al año siguiente ya tuvo que hacer esta adaptación donde el peso del hierro y el peso del cristal se llevaban toda la pieza, cosa que todavía es más ideal para cómo funciona nuestro espacio, donde precisamente el metal y el cristal de la fachada del museo es lo que aquí está en juego. El Centro Arte 2 de Mayo tiene un interés especial en recuperar esa historia de las exposiciones, historia del elemento expositivo en los distintos momentos que componen las últimas décadas en España. Este atrio es un lugar concebido especialmente para las instalaciones específicas. Traer una instalación de hace 30 años y testearla de nuevo en este espacio para ver si todavía puede funcionar, sacarla de aquella sala de columnas del Ciclo de Bellas Artes y representar aquella cúpula caída o destronada o hacer un pozo invertido como decía el propio artista y traerla a un espacio que no tiene nada que ver y que a la vez refiere exactamente a él, pues para nosotros era fundamental. Comunidad de Madrid El Centro Arte 2 de Mayo